Con mucho esfuerzo y todo el empoderamiento que pudimos. Y todo el empoderamiento que pudimos. Si no lo veo, no me lo creo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. ¿Sabéis que Televisión Española pagó 30.000 euros a Jenny Hermoso por las campanadas? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pero es que estamos locos. Pero si eso no lo gano yo ni en dos años trabajando. Pues así es, de darle patadas a un balón a ser presentadora de campanadas. La polémica por la participación de la futbolista Jenny Hermoso en las campanadas de Televisión Española de este año no ha cesado. Tras los ataques por su falta de experiencia en televisión y las críticas de quienes no creen su versión en el polémico beso de Luis Rubiales, ahora se ha sumado la crítica por el elevado salario que la cadena pública le habría pagado a la futbolista. Pues yo también quiero presentar las campanadas el próximo año. Pues primero Marta, tendrás que aprender a jugar a fútbol. Y es que, según el diario El Mundo, Televisión Española pagó a Hermoso 30.000 euros por presentar las campanadas junto a Ramón García y Ana Mena. Esta cifra ha sido criticada por algunos sectores que consideran que es una cantidad excesiva para una futbolista que no tiene experiencia en televisión. Los críticos opinan y señalan que la elección de Jenny Hermoso, que el hecho de que la futbolista haya cobrado 30.000 euros por las campanadas, puede restar credibilidad a su mensaje de lucha por la igualdad. Sobre este asunto, también ha opinado el economista Manuel Llamas, que asegura que las mujeres futbolistas deberían cobrar aún menos de lo que ya cobran, porque generan muchísimo menos dinero que los hombres. Ahora y a continuación, vamos a escuchar las declaraciones de Manuel Llamas, porque no tienen desperdicio. Pero antes de que te marches del canal, recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Ah, y una cosa, que no se me olvide. Dejarnos un comentario con vuestra opinión. Ahora sí, atentos al audio. ¿Por qué, digamos que en el fútbol femenino no deberían estar cobrando tanto? O sea, creo que es la primera persona que sale a decir, no, no, no tiene que cobrar más, tiene que cobrar menos. ¿Por qué esto? Pues porque los datos oficiales del fútbol femenino en España reflejan que la rentabilidad del fútbol femenino es minúsculo. Es decir, ingresan poquísimo dinero. Todos los ingresos que genera el fútbol femenino no alcanzan para pagar los sueldos de las jugadoras del fútbol femenino. De hecho, una parte de su sueldo se paga vía subvenciones, es decir, impuestos de todos los españoles. Y otra parte es dinero a fondo perdido de los clubes de fútbol masculinos. Es decir, que curiosamente parte del fútbol femenino se financia vía impuestos y parte del dinero que genera el fútbol masculino. Solo un porcentaje menor de ingresos es lo que genera realmente el fútbol femenino. Solo hay que ver o asistir a un partido de fútbol en un estadio para ver que casi no hay nadie. Mucho esfuerzo y todo el empoderamiento que pudimos. Todo el empoderamiento que pudimos.